Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Seguimos hoy 21 de julio promocionando una super comunidad en Davenport que tiene un centenar de casas disponibles de todos los tamaños. Usted puede comprar una casa desde 3 habitaciones y hasta 5 o 6 habitaciones si así lo desea. Desde un nivel y hasta dos niveles. Casas grandes, cómodas, en una ubicación de Davenport fascinante porque está pegadito a la 27 con intersección de la 4. Una vía super importante que atraviesa el área de la Florida Central y que lo puede llevar ya sea al Downtown de Orlando o hasta Tampa. La 4 es una vía muy importante. Estamos cerquitica de los parques de Disney y voy a hacer un video mostrándoles todas las casas y esta comunidad con las casas que ya tiene y con las casas que se van a construir. Hoy, 21 de julio, y lo explico varias veces, tengo una casa disponible en 318 mil dólares para 3 habitaciones y 2 baños. 318 mil dólares en Davenport. En esta área es un precio de verdad que está muy por debajo de lo que se ve habitualmente. Es una casa que usted tan solo necesita dar 5 mil dólares de pago inicial y luego el resto, dependiendo del programa que agarre, FHA o convencional, para el cierre. Así que vamos a mostrarles, voy a cortar aquí el video y vamos a mostrarles la comunidad ya con las casas construidas y con los lotes disponibles. Y recuerde que soy su broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick de Welty Realty. Y nuestro teléfono se lo dejo por aquí, por si acaso cortan el video, pero tenemos mucho más adelante. Es 407-624-8019. Aquí seguimos ahora con el video de recorrido de la comunidad que le comentamos en Davenport, que está exactamente muy cerca de la intersección de la 27 con la 4. Estamos haciendo un video para que ustedes puedan ver las casas que ya están construidas. Es una comunidad fantástica. Recordándoles que hay una casa de 3 habitaciones y 2 baños, que el precio que tiene hoy, 21 de julio del 2022, es de 318 mil dólares. Un precio bastante bajo para una casa que se encuentra en el área de Davenport, ya que los precios en esta área son un poco más costosos. Aquí, bueno, estamos viendo la comunidad, las casas que están construidas. Usted podría tener aquí mismo su casa para usted y para su familia. Esta es la parte, la primera fase que ya está construida, pero se abrió una nueva fase y hay casas de todos los tamaños. Casas que comienzan desde 3 habitaciones y 2 baños. Y hoy, 21 de julio, tengo una casa que me acaban de ofrecer, me acaba de ofrecer el Builder, por 318 mil dólares. Y lo único que usted necesita, después de que se precalifique y tome los programas que tengan disponibles, ya sea un FHA o un convencional, es dar 5 mil dólares y su casa comienza la construcción y se la entregan en 6 a 8 meses. Vamos a seguir recorriendo esta comunidad y les voy a mostrar ahorita, no sé si el video estará muy largo, pero es que quiero como que, para las personas que están bien interesadas, darles una mejor perspectiva de la comunidad en la que podrían vivir aquí en el área de Davenport. Estamos en la Florida Central, en el Gran Orlando, como lo hemos bautizado ya en todos nuestros videos, en una comunidad que está muy cerca del área de Disney, muy cerquita. Esta comunidad de Davenport está excelentemente ubicada, además de tener área comercial, tener escuelas y tener todo lo que usted necesita para ser feliz. Recuerde que eso es lo más importante, que usted logre la felicidad en su vida, en este rato que estamos acá, en la tierra, que puedan ser felices. Aquí tenemos los trabajadores, porque estamos en una zona de construcción, así que si tengo que parar la cámara me van a disculpar. Yo voy a tratar de dar el video de forma continua para que ustedes puedan ver sin cortes como es la comunidad. Aprovechando de que no corte la cámara, vamos a seguir aquí para que puedan ver toda el área nueva, la fase nueva. Ya vimos la fase, la primera fase, y ahora estamos acá caminando la fase 2, que es la que tiene casas disponibles de todos los tamaños, y vean cómo hay terrenos, terrenos disponibles, lotes disponibles para que usted compre su casa. Es la oportunidad. Hoy, 21 de julio, me ofrecieron una casa, nuestros amigos del Builder, por 318 mil dólares. La casa está disponible hoy, solamente hay una en ese precio, y es una casa de tres habitaciones y de dos baños. También quiero recordarles que hay casas más grandes en esta comunidad, casas de dos pisos, que tienen dos masters, tienen dos masters, y tranquilamente pueden vivir dos familias en esa casa para que puedan dividir el pago de la hipoteca. Esa casa de dos pisos con dos masters tiene un precio aproximado de 435 mil dólares, y el pago mensual de una casa así está alrededor de los 3,400 a 3,500 dólares. Si dos familias deciden vivir en una casa como esa, tendrían un pago entre los dos de unos 1,700, 1,750 dólares. Bueno, señores, aquí están los lotes disponibles en esta nueva fase. Ahora voy a pararme por acá para darles la última información. Nuevamente yo por aquí, despidiendo el video, recuerden que estamos en Davenport, cerquitica de la intersección de la 27 con la 4, cerca de los parques de Disney, en una comunidad que abrió su nueva fase. Les mostramos en este video de recorrido, no solamente la casa modelo de esta comunidad, sino también la primera fase donde están ya las casas construidas y la segunda fase donde están los lotes disponibles para que usted pueda construir su casa. Ellos tienen casas que comienzan desde tres habitaciones hasta cinco o seis habitaciones de un nivel y de dos niveles. Hoy, 21 de julio, tienen una casa de tres habitaciones y dos baños, escúchese bien, por 318 mil dólares. Eso es un precio que está muy por debajo de lo que se consigue en Davenport. Para firmar el contrato, usted solamente necesita cinco mil dólares y le van a pagar todo el gasto de cierre. Usted no necesita aquí pagar el gasto de cierre. Si su familia es más grande y ustedes decidieron estar dos familias en una casa, hay casas que están alrededor de los 430, 435 mil dólares de dos pisos que tienen dos masters y una casa como esa tendría un pago aproximado de 3,400 a 3,500 dólares al mes que entre dos familias podrían pagar fácilmente. Así que, más información, recuerde que somos Vuelta y Realty, tu broker local en toda esta hermosa Florida Central al 407-624-8019 y que Dios me los bendiga y gracias por seguirnos y vernos. Gracias.